Un hombre Un hombre De frente a una ventana Superlucida la mirada Recorre el paisaje y no Pues su interior es la luna Con sombras lejanas del bosque Es algo raro en las estrellas Sonido que induce el temor Y también melancolía De esperar De esperar De esperar que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He venido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Su mente Inquieta se cuebla de historia Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia infinita Andando en las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena Campanas en las calles ajenas Campanas en la noche Ruidos de melancolía De esperar De esperar De esperar De esperar que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vencido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Delirio Tremendo Fisión literaria Secreto Secreto Que fueron Plegaria Espejo maldito Que al fin Duplicó toda su vida Andando en las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche Ruidos de melancolía De esperar De esperar De esperar que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vencido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe No existe el olvido